Es que no tengo 40 años más por delante para poder obtener lo que además nos pertenece, como ya está establecido por la justicia internacional. Es decir, el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación como garantías de no repetición. Son derechos humanos. Me siento, como siempre, bastante indignada y bastante desmoralizada. Tenemos ahora un gobierno el más progresista y creo que tendrían que volcarse precisamente en este tipo de temas. Si te detenían una vez y te fichaban, ya estabas en peligro de volver a ser detenido en cualquier momento. Entonces tuve que renunciar a todo y volver a hacer mi vida de otra manera diferente a como la tenía pensada. Una de ellas es el acceso a justicia. Creemos que se tienen que eliminar los obstáculos a la investigación judicial. Estamos hablando de la ley de amnistía, de la prescripción de los hechos, argumentos que han sido puestos de manifiesto muy recientemente por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en sentencias de este mismo año. También creemos que en materia de reparación se tiene que corregir cómo el texto excluye de manera explícita la indemnización como forma de reparación, lo que contraviene los estándares internacionales. Y esos derechos humanos nos llevan ya 46 años escamoteando. Entraron en mi casa cinco policías tumbándome la puerta y allí empezaron los golpes, las amenazas, los malos tratos. Entonces, siguió todo ello en la Dirección General de Seguridad. Y al salir de la cárcel, pues la verdad es que no quise volver a recordar aquello. Lo que sí que me afectó mucho es a nivel laboral, que eficientemente no pude volver al trabajo. Tuve que irme también de Madrid y seguir viviendo clandestinamente, claro, para que no me volveran a coger. Entonces, bueno, a pesar de todo, pues tiramos adelante.